El Barça vence 1-0 a Osasuna ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo El FC Barcelona ganó a Osasuna 1-0 y da un paso muy importante para ser ya casi campeón del título de Liga El equipo Blaugrana jugaba este partido con esta alineación, repitió Xavi la alineación que vimos ante el Betis con Ter Stegne en portería, Kunde Araujo-Kristens en Ivalde en defensa Medio campo para Busquets de John Pedri, Rafinha Lewandowski y Gabi en ataque Volvió el Barcelona con 4 mediocampistas, lo dicho, la misma alineación del pasado sábado Por su parte Osasuna formó con esta alineación marcada por la final de Copa de este sábado repartiendo minutos Yago Barrasate con Aitora en portería, Diego Moreno, Unai García errando y Manu Sánchez en defensa con Lucas Torro, Oroz e Ibáñez en el medio y en la delantera Rubén García, Benito y Chimi Ávila como referencia ofensiva de este Osasuna En el inicio del partido y en la primera parte, los mejores del FC Barcelona fueron Valde y Rafinha Valde por izquierda muy activo, buscando centros al área, buscando rematadores también buscando disparos en busca de batir a Aitor estuvo muy bien Valde en este partido y de hecho fue la mejor ocasión del Barça la que propició el propio Alejandro Valde por ese costado izquierdo poniéndole un centro a Pedri, que apareció en el área para rematar pero finalmente remate de Pedri y se marchó desviado Rafinha también estuvo bien, buscaba un diferente centros al área le vimos también participativo a balón parado con una falta que se marchó cerca de la meta del propio Aitor, un balón dividido en el que salió Aitor pero finalmente Rafinha no lo consiguió aprovechar pero también el brasileño muy participativo en esta primera mitad y también la primera parte estuvo marcada por dos circunstancias una fue la lesión de Gabi, el futbolista se hizo daño a una acción al inicio del partido, intentó seguir pero finalmente no poco después de la media hora se marchó sustituido ante la ovación del Camp Nou entró Ansu Fati en su lugar para jugar en ese ataque y por su parte también vimos como Osasuna se quedó con 10 futbolistas a la media hora de partido se marchaba Pedri solo, llegó errando, le hizo falta para que no progresara era el último defensa y el árbitro no lo dudó tarjeta roja, Osasuna se quedaba con un futbolista menos durante los próximos 60 minutos en este partido y el Barça busca aprovechar esta superioridad numérica Ansu Fati casi lo consigue antes del descanso con un centro de Rafinha que consiguió rematar Ansu pero que finalmente no cogió portería y así acabó la primera parte con este 0-0 en el marcador le costó al Barcelona tirar a puerta, le costó al Barcelona generar la mejor fue esa acción de Pedri el Barcelona tuvo 5 remates, 0 de ellos a puerta Osasuna apenas se acercó a la meta de Marc-André Ter Stegen dos remates, 0 a portería y nada, pues lo dicho, el FC Barcelona mejor en esta primera parte incluso mejor aún con más balón después de esa expulsión pero el equipo Blaugrana no consiguió marcar gol en esta primera parte obtener más acciones que estuvieran cerca del gol aún así el balón fue del Barcelona, 77-23 el equipo Blaugrana tiene un poco el control del partido ante un Osasuna que buscaba que el Barça no consiguiera marcarle goles en este encuentro en el inicio de la segunda parte hubo cambios en Osasuna Kike Barja y Iker Muñoz entraron por Rubén García y Oroz y hago Barra Sate haciendo cambios para este partido lo dicho, el sábado es la final de Copa y el FC Barcelona arrancó la segunda parte ya con más ocasiones que en la primera Ansu Fati tuvo una acción en la que se plantó frente a Hitor pero en el 1-1 el meta de Osasuna estuvo bien achicó el espacio y evitó el remate de Ansu Fati para hacer ese primer tanto del partido también Frenkie de Jong tuvo una acción en la que estuvo en el área pero finalmente no aceptó con el remate tras un buen pase de Pedri o también vimos como Robert Lewandowski protagonizó varias secciones de peligro al inicio de esta segunda mitad el Barça por cierto hizo cambios al inicio de esta segunda parte dando entrada a Eric García de Embele en el lugar de Christensen y del propio Rafinha Rafinha se marchó con molestias de este partido así que otro futbolista que también se marchó con problemas físicos de este encuentro al igual que Pablo Gabi Osasuna también hizo más cambios con la entrada de Kiki García y también de Juan Cruz por Chimiable y por Lucas Torro repartiendo minutos el propio Yaguba Arrasate el Barcelona por supuesto que siguió generando ocasiones acercaba a la recta final del partido seguía el 0-0 y el equipo Blaugrana pues se puso a intentarlo Ansu Fati generó varias ocasiones de peligro también los Mandembele se encontró con un balón en el área que remató mal y finalmente no cogió portería o Robert Lewandowski protagonizó también varias acciones de peligro con diferentes remates el Barça lo buscaba, el Barça estaba cerca del gol y Osasuna buscaba defenderse dio entrada a Aridane para trabajar más en esa defensa en el lugar de Iker Benito el Barcelona también hizo cambios ofensivos ya para esta recta final con la entrada de Ferran Torres por Busquets y también con la entrada de Jordi Alba por Alejandro Valde volcado el Barça en ataque ocasiones aún más cerca del gol por parte del equipo Blaugrana hubo un despeje de Aitor que finalmente rebota en Ferran Torres y casi coge portería ese despeje finalmente no fue así pero el Barça estuvo cerca de aprovechar esa jugada así que consiguió marcar un gol el Barcelona un balón dividido en el área que remató Robert Lewandowski para hacer el tanto pero finalmente esa acción fue invalidada por fuera de juego de Ferran Torres previo a esa jugada del gol por lo tanto el Barcelona que no conseguía marcar gol que no conseguía finalmente llevarse este partido lo sea buscando el Barcelona ya totalmente volcado en el área de Osasuna Osasuna intentó salir en alguna que otra ocasión pero estuvo muy bien la defensa del Barcelona impidiendo que Osasuna se acercara a la meta de Marc-André Ter Stegen o que cuando lo hiciera lo hiciera sin peligro alguno y el Barça en esa recta final ya volcado en ataque finalmente Ilvan una jugada para hacer el tanto a cinco minutos del final acción de Robert Lewandowski que por un centro prolonga a Frenkie de Jong de cabeza y le cae la pelota a Jordi Alba que remata precioso un remate con el exterior que llega a tocar en el poste y entra a la portería de Héctor un remate muy pero que muy difícil de parar para un portero porque es que iba ahí justamente en la cepa del poste así que marcó gol Jordi Alba minuto 85 Jordi Alba por supuesto que entró en esta segunda parte un futbolista que en esta campaña ha perdido protagonismo en este Barcelona pero que con este gol le dio tres puntos importantes al Barça que se acerca a ganar este título de Liga el Camp Nou enloqueció a partir de ese tanto ya cantaban campeones campeones y vacinaba a cada uno de sus jugadores y demás ambientado en el Camp Nou después del tanto de Jordi Alba que también lo cerebro con todo por supuesto que sí fue un gol muy importante para este Barcelona protagonizado por Jordi Alba pudo marcar más el Barça Peri tuvo un remate que no cogeo portería Ansu Fati también tuvo una acción que finalmente no consiguió que fuera gol pero bueno estuvo bien el Barcelona en esta recta final y finalmente acabó el partido con este 1-0 para el Barcelona el gol fue del Jordi Alba pues ganó el Barcelona la verdad que es que pareció un partido más fácil a priori con un Osasuna que iba a jugar la final de Copa el sábado pero Osasuna salió a este partido sin demasiada pretensión simplemente a ver si evitaba que el Barça le marcara gol aguantar el partido y tal se quedó con 10 y eso en vez de hacer que Osasuna bajara los brazos hizo que el equipo incluso se viniera más arriba está haciendo un temporada con Osasuna y bueno finalmente en este partido el equipo de Yagobarra se te aguantó hasta el 85 sin recibir un gol de un Barça que no dejó de intentarlo en la segunda parte según fueron avanzando los minutos vimos como el Barcelona se acercó aceleró estuvo más cerca de marcar ese tanto un gol que finalmente llegaría en el 85 obra de Jordi Alba estuvo bien el Barça yo creo que al final fue un partido que el Barcelona controló le faltó un poquito más de capacidad para definir pero tuvo buenas ocasiones para marcar más tantos el Barça aunque no estuvo el todo acertado el equipo Blaugrana finalmente ganó este partido y consiguió la victoria una victoria importante que hace que el Barcelona ahora mismo necesite 5 puntos para ser campeón de liga falta que juegue el Real Madrid que juegue hoy contra la Real Sociedad pero el Barcelona está a 5 puntos para ser campeón de liga quedan 15 por disputarse por lo tanto con ganar 2 partidos más el Barça ya sería matemáticamente campeón de liga siempre y cuando el Real Madrid no se deje puntos en estas próximas jornadas en caso de que el Real Madrid se deje puntos el Barça lo tendría más cerca para ser campeón de liga pero bueno ahora mismo el Barça está a 5 puntos una victoria importante 3 puntos de oro para el Barça que le acercaron más si cabe para esta liga el gol de Jordi Alba fue definitivo y nada pues un Barça que se marcha contento de este partido y pendiente de la situación de los lesionados a ver qué tal Gaby a ver qué tal Rafinha pero el Barça ganó 1-0 para el equipo Blau Guarana en este encuentro contra Osasuna y nada eso fue lo que yo decía un poco este partido Barça y Osasuna me gustaría saber qué opinas tú acerca de este encuentro te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible